Arrancamos con el programa, Euge. Partamos con la imagen internacional de Chile, lo que está sucediendo con el Mundial. Éramos parte de la organización, de un día para otro nos damos cuenta que no estamos en el Mundial y nos enteramos a través de una selfie que suben a través de Twitter los dirigentes de la FIFA de Paraguay, Uruguay y Argentina. Alejandro Dominguez. A ver, pónganme, y acá, y tenemos también lo de la Feria de Turismo en París. A ver, un papelón mundial. Las gestiones de Chile y la ANFP con millonarios depósitos incluidos que terminaron en un portazo de la FIFA a la ilusión de la Copa 2030. A ver, pónganme otro por favor, Euge. Ahí tenemos. Presidente Gabriel Boric anuncia acciones por la marginación del Mundial 2030. Con el nombre de Chile no se juega. Están temblando en Suiza. Va a ir a reclamar a la FIFA. A la FIFA. Está buenísima. Gobierno transfirió casi 150 palos a Corporación Juntos 2030 para Mundial que no se hará en Chile. ¿De qué partido se ha concluido? Esto, menos mal, fue una corporación. Ahora que me meten una fundación, ahí sí que me matan mal. A ver, Pancho Rego. Mira, ayer lo conversamos un poquito porque estábamos con la noticia encima y tirábamos la talla un poquito diciendo otra más del gobierno, otra más de Gabriel Boric, otra pésima gestión de este gobierno. Pero era talla. Pensamos que era talla. Yo soy sincero, yo pensé que era talla. Pero me puse a averiguar, investigar, no estaba muy encima la noticia. Y efectivamente este es un tema de Estado. Acá la Federación de Fútbol del China tiene bastante que decir. Había un compromiso de cuatro países en conjunto, Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina, de poder ser los países anfitriones de los partidos iniciales de la Copa Mundial, 2030. Y finalmente, entre gallo y medianoche, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a través de un tuit señala que, felicitaciones, vamos a tener el Mundial en Uruguay, Paraguay y Argentina. Y acá nos quedamos mirando. La declaración de Domínguez llama la atención porque dice, estamos trabajando para encontrarle algo de la talla a Chile. Nosotros hemos organizado cuatro, o sea, es una burla. ¿Qué nos van a dar? No sé, compadre. Entonces, nosotros hemos organizado cuatro mundiales, entre ellos el más importante del 62, dos mundiales juveniles, un mundial juvenil de mujeres. Ahora los Panamericanos. Entonces uno se empieza a preguntar por qué Chile no está dentro de los tres electos. Y acá la alta política, la política de Estado, de un presidente de la República que se la juega, de una ministra como la ministra de Adenados, que no fue capaz de llevar a los miembros de la NFP a las reuniones internacionales y se fue a sentar con el chiqui cordero sola. O sea, no sabía dónde estaba parada. Realmente no sabía dónde estaba parada. Por suerte volvió con todo lo que ya había puesto, aunque se la podrían dar pelado allá, pues hay que ser sinceros. Entonces uno empieza a ver las declaraciones y dice ya, es de nuevo la derecha haciéndose un show con la gestión del gobierno. Daniel Matamala, el vocero oficial del Frente Amplio, o sea, el que más habla de corrido y escribe de corrido, salió a reventar al gobierno. Ser excluido de esta manera humillante del Mundial 2030 no solo es una vergüenza para el fútbol chileno. Esta era una postulación del país con declaraciones del presidente. El presidente anunció esto en su cuenta pública el 1 de junio. Ministro involucrado en anuncios oficiales y una corporación con Chile es un bochorno diplomático para el gobierno y el Estado de Chile. Había que impusinar 950 mil dólares, de los cuales se transfirieron 150 millones de pesos aproximadamente a esta corporación Juntos 2023. Corporación que nace en Chile, tiene voceros chilenos, se funda en Chile, se iba a juntar para los panamericanos en Chile y nos dejaron debajo de la mesa. Yo no sé cómo explicarlo, porque esto va de la mano con la pésima gestión que estamos teniendo de cara a los panamericanos, donde se habla ya de 30 mil millones de pesos adicionales en sobreprecio, sobre todo en cinco infraestructuras que son muy relevantes. Y yo creo que la quinta de la torta es recordar lo que decía mi compadre Gabriel en parte. El 2019, cuando estos muchachos octubristas salieron a quemarlo todo, octubrismo igual a violencia, no a los agentes pacíficas sin duda, salieron a quemarlo todo, íbamos a jugar en Chile la final de la Copa Libertadores. Entradas vendidas, una gran fiesta del fútbol, nos dijeron que estuvimos mucho tiempo peleados los octubristas. River Flamengo. River Flamengo. River Flamengo. Ni siquiera me acuerdo del partido, amigo. Hubo que sacarla de Chile. Jugar en Lima. Hubo que sacarla de Chile. Entonces, estos ya son bochornos constantes a nivel internacional, y quiero cerrar con una perlita, que ustedes se van a acordar, los muchachos del Frente Apo. ¿Se acuerdan de Antonio Rejola? La ministra. La ministra, la del canciller, muy buena, que para los diseños parece que andaba de vacaciones, andaba cazando conejos. Se le queda aprendido el teléfono. Antonio Rejola, si le digo con comillas, a veces le digo al presidente, no sé si tienen noción del impacto que genera tu liderazgo en el exterior. Plop. Exige una explicación. Nico Doritos se atrevió. Doctor. Faltó agregar que el presidente Piñera en el año 2019 dijo que este es un tema que él había gestionado personalmente. Búsquemelo, Euge, por favor. ¿Me puede buscar esa declaración? Eso es efectivo. No, eso es efectivo. Usted sabe que yo soy un... Nunca he sido una persona que sienta una personal... No es tu amigo. No es mi amigo el presidente Piñera. Pero hace dos años, que a casi dos años, este gobierno está a cargo de esto, la ministra Benao fue sin la NFP a todas las reuniones internacionales, lo que demuestra una vez más que tienen una demonización por el mundo privado y que no les gusta. Chile organizó un mundial de fútbol el año 1962 pidiéndolo imposible, con personas de distintos signos políticos empujando el carro, como Carlos Dismond, como el señor Alviar en su momento, gente que se la jugó por tener un mundial dos años después... Porque no tenemos nada, lo queremos todos. Dos años después de un terremoto que había asolado Chile y por lo tanto esta situación demuestra una vez más la incapacidad internacional que tiene este gobierno de hacer alta política. Aquí debería haber estado metido el canciller Van Claren, debería haber estado metida la canciller Urrejolante, debería haber estado metido los ministros de deporte. Deporte ni siquiera ha dado una explicación respecto del depósito de estos 150 millones. Entonces me parece muy grave, muy grave, que una vez más esto demuestra la sobreideologización de este gobierno, porque no saben trabajar con los privados, porque los demonizan, porque no creen en la iniciativa privada. A ver, Dao, ¿no usted qué quiere decir? Mira, sobre esto no sabía que iba a estar en pauta, pero... Usted es futbolero, ¿no? Sí, yo soy futbolero, yo juego a la pelota... ¿Pero para la brava o...? Ojalá dos días a la semana, así que... Y sigo más o menos fielmente a mi equipo en la Universidad de Chile, así que he estado pasando bastante zozobra mentiramente. Pero, mira, es que yo creo que sería mi obvio pensar que esto es solamente responsabilidad del gobierno. Porque sí, evidentemente es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad también de Piñera, hay un papelón internacional que hace el país, obviamente. Pero no va solo. Si este paquete no va solo, que quede excluido Chile de tener un partido del Mundial 2030, viene también con el hecho de que la selección nacional hace el ridículo cada vez que juega en partidos internacionales, porque no hay ningún recambio para la que se llamó la generación dorada. Tiene que ver con que los equipos nacionales, cuando juegan la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, también hacen el ridículo, no llegan ni a octavos de final, no logran pasar la fase de grupo. Y eso tiene que ver con una crisis estructural que hay en el fútbol chileno, que pasa en gran parte porque el fútbol chileno está capturado, primero, por casas de apuestas, que incluso financian y son representantes del propio torneo nacional. Déjame terminar y después me pregunto. Déjame decirte, para sumar lo que tú estás diciendo, yo hoy día escuché que el fallo de la corte de apelaciones de sacar las casas de apuestas fue también una de las razones por la cual sacaron a Chile del Mundial. Evidentemente, sí. Pero hay otro problema más profundo, que tiene que ver con el hecho de que está también capturado por representantes de jugadores que le interesa mucho más el negocio que el crecimiento deportivo de las diferentes comunidades deportivas, como el caso del señor Felicevic, por poner un ejemplo. Y eso está ultra comprobado, de que se hacen negociados así, de que no se fortalece el fútbol formativo. Ya, pero esto era una gestión pública privada del gobierno que había que hacer los partidos inaugurales en Chile. El problema, Gonzalo, es que se transforma finalmente más en un negocio que en responder a una cuestión que va mucho más allá de la sociedad anónima. Porque ¿qué se le entrega a los hinchas? Les de estadios seguros y se aparecen los estadios vacíos. Y finalmente, esas medidas coercitivas y transformando esta cuestión en un verdadero negocio donde no se fortalece el fútbol formativo, saca a la gente de los estadios, debilita al fútbol formativo, debilita a los equipos nacionales y van a hacer el ridículo a nivel internacional, ya sea en los campeonatos o tratando de organizar campeonatos internacionales. ¿De acuerdo con... ¿Una sola cosa? Oye, Gonzalo. Diputado, diputado, sí. Diputado Paulina Hialto. Mira, en primer lugar, estando completo, ¿no está de acuerdo con Dauno? De nuevo, es una cuestión que me tiene preocupado. Se viene el terremoto. Pero voy a decir algo que es muy impopular. Chile, con las finanzas que tiene... ¿Qué finanzas si no tenemos en un mundo? Exactamente. ¿Con qué finanzas? Con crecimiento económico negativo, etc. No se podía dar el lujo tampoco, menos mal que se nos cayó esta cuestión, porque no nos podíamos dar el lujo de financiar un evento de esta magnitud. Qatar se gastó 300 mil millones de dólares. Ok, es Qatar, pero eso es otra bola. Tomemos Sudáfrica. Sudáfrica se endeudó y nunca ingresó, nunca tuvo los ingresos como para compensar la inversión que se hizo. Yo estuve en el Mundial de Sudáfrica y te digo que los estadios de Cape Town, el pueblo de la Baleón, el jirafa... Bueno, están botados. Pero entonces lo que yo voy a lo siguiente. Más allá de que se habrían perdido cientos o miles de millones de pesos de nuevo en la gestión, porque sabemos que eso habría sucedido, que habría sido un mal negocio y que probablemente no habríamos terminado a tiempo porque la capacidad de gestión de este gobierno es absolutamente miserable. Pero estaríamos clasificados. Claro, pero yo no sé si eso vale, no sé, 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares en un país que tiene 700.000 familias sin techo. Si esa es la cuestión. Aquí también tenemos un problema de prioridades. El solo hecho que el gobierno, más allá de que haya gestionado incluso mal, haya fracasado incluso mal en la gestión para conseguir esto. Pero nosotros acabamos el mal de estar en la fe de Francia. Pero el solo hecho de que hayan postulado esto con las necesidades que tiene este país en este momento, y me disculparán todos los futboleros porque yo sé que es impopular lo que estoy diciendo. Es un descriterio mayúsculo. Es un tremendo descriterio. Hay demasiada gente en este momento con problemas demasiado serios como para que nosotros nos dediquemos los pocos recursos que van quedando después de que se los chupa el Estado a hacer este tipo de eventos. ¿usted es futbolera o no? Yo soy futbolera y yo creo que todas estas instancias deportivas también tienen una relevancia en lo económico para el país. Difiero de lo que dice... Genera comercio. Sí, turismo, da a conocer el país en el extranjero porque la verdad es que Chile cuando uno viaja a Europa a otras partes lejanas se da cuenta que pucha que Chile que queda lejos. Ah, entonces hay que ofrecer algo atractivo para que la gente venga acá venga a invertir o venga incluso a pasear. La marca Patagonia se la ha apropiado la Argentina de una manera increíble y creo que nosotros tenemos que mostrar a nuestro país en su belleza en lo que es y en lo futbolístico acá no somos tan buenos para el fútbol pero somos buenos para... Gonzalo, ¿por qué no muestras el estante en París para ver cómo nos está mostrando? Voy a ir en el gobierno en materia de turismo Aguantemos un segundito Por eso digo que estas instancias son importantes ahora que las hagan mal es otro problema pero me parece que no nos podemos privar de participar de instancias como por ejemplo haber postulado al mundial acá en Chile Ahora, ¿qué pasó? Habrá que ver de quién fue la culpa pero yo creo que hay una desilusión en la ciudadanía no tengo bien claro qué era lo que se iba a jugar porque algunos dicen que era un partido y que el mundial es en España y Portugal finalmente y Marruecos y Marruecos claro pero finalmente y se aumentaron los equipos si por eso se está expandiendo Eugen tú tienes acá la partida presupuestaria ¿no? Lo que decía Dauno respecto del negocio en el fútbol yo creo que es algo que hay que ponerle ojo La sociedad anónima de fútbol al final ha sido un fracaso y no es mejor el espectáculo por el contrario El tema de la propiedad de la paz ahí abajo dice Glosa Glosa presupuestaria en la 05 dice postulación conjunta mundial en qué parte de acá abajo hay un poquito Eugenio Eugenio es 005 pero la pantalla no se alcanza transferencias corrientes transferencias corrientes al medio al centro transferencias corrientes al sector privado al sector privado dicen la siguiente línea y después dice postulación conjunta al mundial de fútbol y ahí dice 171 y dice 471 471 millones hay un factor que que es lo que nos está pasando que no está yendo mal internacionalmente tenemos una mala imagen fíjense que solo para sumar algo para los Juegos Panamericanos los hoteles de Santiago de la comuna de Santiago quisieron licitarse y postular para recibir a los deportistas que van a venir a los Panamericanos los dejaron afuera no dejan que deportistas que vienen a los Panamericanos alojen en Santiago Centro quedaron afuera por temas de violencia inseguridad totalmente razonable yo tengo una tesis y por la baila de aceite también claro por el tema de la aceita la fritanga claro que sí la feria intercultural gastronómica de nuestro amigo era así bueno cuál es el punto yo creo que el tema de la apuesta y el reciente fallo de la Corte Suprema tiene mucho que decir a la FIFA que entre paréntesis tiene más países asociados que la ONU en la FIFA hay más países que en la ONU bueno al FIFA le repugnan los fallos de los tribunales ordinarios de justicia en asuntos del fútbol le repugnan le han repugnado siempre y está prohibido y castiga a los países que someten asuntos del fútbol al arbitro de sus tribunales ordinarios de justicia la Corte Suprema acá está con un fallo en que se prohíbe el tema de las apuestas en el fútbol en este país se puede apostar a las patas de un caballo y el legal pero usted no puede apostar al resultado de un partido de fútbol cosas de la ley ahora bien también puede experto expliquemosle a la gente una cosa siempre los juegos de azar desde casi el inicio de la república han estado regulados por ley por lo tanto lo que se permite siempre es tener juegos de azar pero esos tienen que estar monopolizados por el Estado y ahí está la polla ahí está la polla de Concepción ahí está ahí está el casino ahí están los casinos y por lo tanto tienen una fiscalización mayor lo que hay en el proyecto de ley y en este sentido yo creo que este gobierno como el anterior han dado buenos pasos a regular a regular las casas de apuestas ilegales por varias razones porque no pagan impuestos primera cosa más de 200 millones de dólares al año segundo que se dejan de recaudar segundo no sabemos quiénes apuestan tercero lavado de activos y de terrorismo porque todas estas casas de apuestas están en Malta están instaladas en Malta uno se mete uno con Chang uno se mete en el sistema no sabes si están apostando menores de A no sabes no puedes controlar la ludopatía como si lo hacen los casinos entonces hay un problema mayor hay un problema mayor que aquí el Estado está tratando de regular y yo creo que el gobierno a través de la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner lo ha hecho con más fuerza y yo creo que hay que sacar adelante ese proyecto de ley y si a la FIFA no le gusta que se vayan a la FIFA pero de verdad dejar de percibir 200 millones de dólares por un negocio importante que además está financiando de manera ilegal a los equipos de fútbol porque digámoslo poner el nombre de una casa de apuestas que no está regulada por ley es un acto ilegal tiene objeto ilícito quiero solamente terminar señalando que me parece increíble lo que hizo el presidente Boric ante el evento ante la tragedia que implica para los futboleros todo esto nuestra imagen internacional desplomada completamente bueno si es lo que hace el presidente de la república toma el teléfono y llama al presidente de la Argentina el presidente de la Argentina le dice anda a traer a la FIFA que tuvo que ver yo le dice al presidente de la Argentina él dijo llame al presidente de la Argentina y luego se manda una frase para el bronze Diego Leic dice con Chile no se juega efectivamente no vamos a jugar pues si nos dejaron afuera que vaya a la FIFA claro y segundo con Chile no se juega me recordó mucho al Venezuela se respeta oiga póngame por favor esto está siendo viral en todas partes no se juega